A mí me parece una bomba importante, muy fuerte, que puede incluso llevar ante la autoridad al exsecretario de Hacienda, Herrera. ¿Qué hay detrás de todo esto? Se dio cuenta a tiempo el presidente Andrés Manuel López Obrador y por eso lo bajó. Sí, es una bomba sin duda y bueno, pues es preocupante que quien pensamos que iba a ser el futuro gobernador del Banco de México, estuviera en ese camino de la mentira, haciéndolo abiertamente y sin ningún recato, sin ninguna vergüenza. Y desde confirmarse pues esta investigación que también tiene mucho de opinión, pues bueno, se estaría haciendo también el caldo gordo a la oposición. Hay que recordar que pues bueno, Arturo Herrera era uno de los personajes a quien se le veía como muy vinculado al presidente de la República. Y bueno, pues estaba dando entrevistas por aquí y por allá, se las daba al país, se las daba a Reforma y bueno, pues esta investigación tiene que ver también muchísimo con pues lo que ya habían dado a conocer en su momento diferentes columnistas, insisto, por ejemplo, en el financiero, en Reforma, en el propio Excelsior, los analistas financieros también tenían como sus reticencias sobre Arturo Herrera. Recuerdo por ejemplo, la columna que apareció de Sergio Negrete en Arena Política y bueno, pues hablaba de las mentiras de Arturo Herrera, pues bueno, había mentiras flagrantes, se hablaba de que pues no llevaba a cabo una buena política financiera durante la pandemia, que no le convino en su momento una política fiscal contracíclica y bueno, pues se hablaban de diferentes mentiras en las que habría incurrido el exsecretario de Hacienda. Esto sin duda es una bomba, va a poner el dedo en la llaga, habría que ver a cuántos personajes arrastra esta investigación también de parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Ya nos llamaba mucho la atención que no, pues bueno, que no estuviera Arturo Herrera ya visible, fue uno de los personajes que estaban ahí en primera fila, nos presentaba datos que, pues bueno, al no conocer este contexto, pues nos parecían ahí muy interesantes. Bueno, pues es altamente preocupante que ese personaje hubiera ocupado la gubernatura del Banco de México, por fortuna no lo hizo y bueno, pues estaba buscando ganar la confianza del presidente, la confianza del nombramiento y de pronto fue depuesto. Si son correctas estas inferencias, porque si son inferencias también hay que decirlo, no nos están dando ahí los datos duros de quién serían los personajes implicados. Pues bueno, estos pareceres, si es verdad que el presidente López Obrador dio esta orden, pues sería la mar de importante saber por qué lo hizo, quiénes fueron los personajes implicados, además de Herrera, porque se está hablando de la política fiscal de México y eso es importantísimo, implica a los negocios que podrían haber hecho colapsar a sectores enteros del país, a cambio de qué, esa pregunta me parece propicia, qué le habrán dado a Herrera o qué le habrán prometido y que no le dieron, pero las consecuencias podrían haber sido fatales, afortunadamente no lo fueron porque el personaje pues ya salió por pies de la cuarta transformación, a diferencia de Santiago Nieto, el presidente de la República no ha hablado de recuperar la figura de Herrera para tal o cual puesto, lo cual pues es bastante salutífero para el gabinete, sobre todo en un área tan sensible como es la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que además tutela el sistema de administración tributaria. Así es, ya quiero ver yo al presidente Andrés Manuel López Obrador pronunciarse sobre esto, porque de Santiago Nieto el presidente sí hizo una defensa, ha hecho una defensa en la mañanera, vamos a ver cómo se posiciona públicamente el presidente Andrés Manuel López Obrador, quiero nada más para cerrar.